Caminando voy Caminando voy Por el camino que tu dejaste Buscando el amor Aquel amor que tu me negaste Caminando voy Y será difícil que pueda encontrarte Pero si te encuentro te juro amor Que de mi lado No podrás escaparte Soy un vagabundo que veo buscar Un amor que se marchó Yo sé que en ningún lugar Allí estarás Soy un vagabundo enamorado De un amor que ya no está Escucha bien esta canción y crucerá Caminando voy Caminando voy Por el camino que tu dejaste Por el camino que tu dejaste Buscando el amor Aquel amor que tu me negaste Caminando voy Y será difícil que pueda encontrarte Pero si te encuentro Pero si te encuentro Te juro amor Que de mi lado No podrás escaparte Soy un vagabundo que te encuentro Soy un vagabundo que veo buscar De un amor que se marchó Yo sé que en algún lugar Allí estarás Soy un vagabundo enamorado Amorado de un amor que ya no está Escucha bien esta canción y tú serás Amorado de un amor que ya no está